Concretamente fueron recibidos por la dirección del Hospital Manzanareño y por los miembros de la comisión de docencia los 14 estudiantes de medicina, nueve de enfermería, uno de bioquímica, un técnico especialista en radiodiagnóstico y un estudiante de la diplomatura universitaria de nutrición humana y etética, durante un acto de bienvenida en el que se les proporcionó toda la información que necesitarán durante su estancia en el Centro Sanitario Manzanareño. La directora gerente del Hospital Virgen de Altagracia, María Sierra Antona, señaló que la formación de nuevas generaciones de profesionales sanitarios en las instalaciones del centro es una de las líneas prioritarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. En este sentido cabe destacar que desde que el Gobierno regional asumió las transferencias sanitarias ha mantenido una fuerte apuesta por potenciar tanto la docencia a pregrado como de posgrado en los centros del SESCAN. Supone para el hospital un momento en el que es un impulso para la docencia a pregrado. Es una forma de potenciar una de las líneas estratégicas del Servicio Regional de Salud en docencia, no solamente en docencia a pregrado y formación continuada que ya se estaba haciendo en el centro, sino lo que es docencia a pregrado. A través de la unidad de docencia, formación e investigación y de su trabajo y de su apoyo se ha triplicado el número de estudiantes universitarios que este año van a venir. Antona dijo que la finalidad de las prácticas es dar a los alumnos una visión conjunta de lo que es un centro hospitalario y que se formen de una manera integral como profesionales sanitarios. Objetivos que no se centrarán solamente en que aumenten las habilidades y los conocimientos clínicos, sino también las habilidades de comunicación y de relación interpersonal con los propios profesionales y con el paciente. Que se aprenda aquello que no viene en los libros, que solamente la experiencia aporta en una carrera como es medicina, donde es evidente y básico tener una buena formación teórica, pero donde no nos podemos quedar ahí. Una palpación de un abdomen, una ocultación, no te lo dice un libro. Eso tiene que ser a través de la experiencia y si te puedes nutrir de la sabiduría y el conocimiento de gente que llevan años en la profesión, pues mejor. Los alumnos aprovecharán sus vacaciones de verano para ampliar sus conocimientos entre los meses de julio, agosto y septiembre en diferentes unidades asistenciales del Hospital de Manzanares en las que tendrán su primer contacto con el entorno hospitalario. Las rotaciones elegidas por los estudiantes comprenderán periodos de uno o dos meses y durante ese tiempo sus tutores y los profesionales del centro hospitalario colaborarán en todo momento para que su aprendizaje sea lo más completo posible. Pues el trabajo se ha organizado de tal forma que cada estudiante va a tener asignado un tutor con el que va a rotar durante ese mes uno o dos tutores, dependiendo de las rotaciones que hayan elegido cada uno de ellos y va a ser un seguimiento a nivel asistencial y nos gustaría que también ampliar su formación, pues intentar que hicieran alguna memoria al final de su rotación y que asistieran a alguna de las sesiones que se les van a dar a ellos y que colaborarán también a la hora de hacer algún trabajillo en relación con ellos que hagan una sesión o bien que hagan una pequeña comunicación, algún póster. Tras el acto de bienvenida, los universitarios recorrieron algunos servicios del Hospital de Manzanares por donde rotarán, concretamente, los estudiantes de medicina se formarán en las áreas de anestesia, cirugía, ginecología, medicina interna, neurología, pediatría, entre otras. Los estudiantes de enfermería lo harán por las unidades de hospitalización, de cirugía, ginecología y obstetricia, medicina, pediatría y por los servicios de quirófano y urgencias hospitalarias. Hay muchos alumnos que es el primer contacto que tienen con el hospital, sobre todo los alumnos del primero, con su nuevo grado de enfermería, las prácticas se hacen un poco más tarde. Entonces, ellos han venido como novatos, por decirlo así, a conocer un poco el hospital. Y, bueno, pues otra cosa que vamos a hacer, cada uno va a haber dicho que va a dar un servicio a una planta de hospitalización, es algo que les llamaría mucho la atención y es que los vamos a rotar a ver partos. Los futuros médicos proceden de universidades de todo el país, como la de Albacete, Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Córdoba, Granada y Zaragoza, destacando la presencia de un alumno extranjero que procede de una universidad de Varsovia, Polonia. En cuanto a los estudiantes de enfermería, provienen de las escuelas universitarias de la región y de la Autónoma de Madrid. Como ya se ha demostrado en años anteriores, el hecho de que el número de alumnos sea más reducido que en hospitales de mayor tamaño ofrece la oportunidad de que el aprendizaje sea más individualizado en cada una de las áreas asistenciales por las que pasan en las que se puede atender al paciente en toda su pluripatología. Como novedad, los alumnos participarán este año en actividades extras, como por ejemplo una sesión formativa sobre seguridad clínica del paciente.